Aquí seguimos, mi bella Venezuela, con la revista más vista de la televisión venezolana. Gracias a su aplauso, a su aprobación y a su cariño. Me encuentro con Aisha Estambul. Bienvenida, Aisha, a esta tu casa. Te veo en la mañana. Toma asiento, por favor. Aquí estamos felicísimos contigo. Nos vienes a traer esta nueva producción que se llama Cielo y Mar, tu más reciente producción discográfica. Como antes se le decía, tu CD, pues. Tu CD. Y vienes aquí a compartirlo con toda la familia venezolana y no solamente con la familia venezolana, sino con nosotros aquí para bautizar este disco que promete ser de verdad bien aceptado por todos los venezolanos. Porque es una música agradable, divertida, sabrosa. Pero que seas tú misma, ¿de qué va este Cielo y Mar? Bueno, muchísimas gracias. Ante nada, me encanta estar acá. Y más, como dices tú, después de tanto trabajo, un disco que se llevó casi dos años y medio de producción, que se grabó en Buenos Aires en el estudio del maestro Alejandro Lerner, que lo produjo Leo Maldonado, que es coautor del disco, entre Venezuela y Argentina, y haber fusionado a los músicos venezolanos con los músicos argentinos para llegar a este disco, Cielo y Mar, donde definitivamente no hay fronteras, así como en el cielo y el mar, que el horizonte se pierde y no sabe si es el cielo o es el mar. Mira, pero qué bonito. Ya nos pusimos poeta esta mañana. A mí me encanta la poesía. Así que podemos hacer aquí una buena dupla de poesía y de cosas bonitas, maravillosas, de buena energía, de buena víbora. Así es. Mira, hablando de cosas bonitas, Aisha, como tú, bonita como tú, por supuesto, te hemos visto a través de las pantallas venezolanas, en diferentes telenovelas, en diferentes dramáticos. Hoy, por cierto, hoy en día te vemos todas las noches a través de nuestra telenovela maravillosa, Guerreras y Centauros, en ese papel extraordinario, barbarita. Pero ¿desde cuándo Aisha Estambul canta? ¿Desde cuándo Aisha tiene esa fibra de cantante? Bueno, eso es una pregunta que cada vez que me hacen, pienso, voy un poco hacia atrás, ¿no? Empecé a los seis años tocando el piano, pero desde ese momento siempre supe que era cantante. Creo que es algo, yo creo que los regalos que me daban de niña eran micrófonos y no Barbies. Creo que la familia lo tenía clarísimo y luego fue que empecé a incursionar en el mundo de la actuación. Me formé con Elia Schneider, que es una gran maestra. Cómo no, saludos a Elia Schneider. Sí, así es. Y bueno, el canto siempre fue en paralelo, la composición musical. Aprendí a componer, estudié piano ocho años. ¿Y de dónde esa fibra poética? Porque para escribir estas letras tan llenas de amor, de sensibilidad humana, hace falta eso. ¿De dónde te inspiras? Bueno, yo creo que una de las cosas que trato de plasmar en mis producciones es precisamente lo que siento que me pasa de verdad. No me gustan los disfraces, no me gusta disfrazar una letra para que a la gente le guste. Y creo que ese ha sido el éxito, el éxito de las letras. Sobre todo la gente resalta en mis canciones, mis letras. Las melodías son maravillosas, las hago con Leo Maldonado. Pero en mi caso, cuando escribo, trato de decir realmente lo que siento. Antes de proceder al bautizo de tu producción discográfica, de tu CD, de esas 10 canciones del alma, como yo te la he bautizado el día de hoy, esas 10 canciones del alma de Aisha Estambul, cuéntame, háblame un poquito de tus proyectos. Tengo entendido que tú tienes una academia de músicos. Correcto. Háblame de eso, de los cantantes. Háblame de estos músicos que te acompañan hoy a quien te ves en la mañana. Cuéntame. Tenemos ya hace siete años una academia de cantautores. Somos dos directores junto con Leo. Y nosotros formamos artistas nuevos. Abrimos las puertas a otros compositores a que se arriesguen a escribir sus letras y sus músicas. Y hacemos festivales de cantautores que han sido muy importantes en Venezuela. Especialmente ahorita, hoy, están en el programa con nosotros Lucas, que es un cantautor venezolano, brasilero, pero que está en Venezuela. Y Sofía Paz, que fueron dos de los ganadores del último festival y que van a estar en la gala privada de unas premisiones importantes en el país. ¿Quién está viendo esta obra desde su casa? ¿Cómo hace para contactar a Isha Estambul y poder participar dentro de esa academia? Aquellas personas que tengan esa vena artística, que quieran probar suerte en el canto. Así es, pueden contactarnos a través del correo electrónico academiacanto.com y en las redes sociales y mi red social y mi red social y mi red social de un proyecto de un reality. Sí, qué bueno que me lo preguntes aquí porque directamente iba a hablar contigo de eso. Cuéntame. Tenemos un reality show de cantautores que ya está bastante avanzado. Es el primero en Latinoamérica. Hay uno en España. Ok. Pues, ¿qué más quieres que te adelante? Bueno, mira, si lo tienes preparado. Que te lo va... Ya se lo dimos a Marlene en las manos. Ah, bueno, públicamente te hago la invitación a que traigas ese demo si lo tienes preparado y aquí lo veamos. Recuerda que TVS es el canal que más producción nacional independiente ofrece a la población venezolana. Bueno, Isha, estamos preparados, listos. Ahí está nuestro compañero. Ah, pero es que no, en serio. Vamos a tomar a tomar a tomar. Felicita René se ganó el premio como animador de revelación del año de la televisión venezolana. Bueno, aquí está el CD de esta preciosura artista venezolana, Aicha Estambul, Cielo y Mar, 10 temas de su autoría conjuntamente con... Con Leo Maldonado. Con Leo Maldonado. Un lleno de sentimientos, letras impregnadas de amor, impregnadas en el lucero de la ilusión, en el atardecer, en el rocío de la flor. Letras que te llaman a la paz, a la alegría y a la vida. Así es. Que hagamos bendiciones a Isha, en el nombre de Dios numeroso. Pétalos de rosa, lo mejor para ti, tu carrera artística, Isha. Que se consolide todo lo mejor de verdad, en nombre de todo el equipo que hacemos vida en TVS en la mañana, nuestro presidente Winston Vallenilla, de todos los que elaboramos aquí, mil bendiciones, que sigan los éxitos. Y por favor, usted no se aparte de allí.